Y ahora podemos escuchar las primeras reacciones desde el Ministerio de Exteriores ruso. Escuchamos las primeras palabras que ha pronunciado el Ministro de Asuntos Exteriores, Sergi Lavrov. Lo que ha sucedido es una verdadera tragedia. El Presidente y el Premier Ministro de Rusia se han comunicado con el Premier Ministro de Polonia, Donald Tusk, para expresar nuestras condolencias, tanto él como a todo el pueblo polaco, los familiares y cercanos de los perecidos. Hemos creado una Comisión Estatal de Investigación de las Causas de la Catástrofe. Haremos todo lo posible para resolver todas las cuestiones que habitualmente surgen en tales casos de una forma operativa. En Polonia han sido declarados siete días de duelo nacional a causa de la muerte del mandatario. Mientras tanto, se han iniciado las investigaciones de este terrible accidente. La muerte del presidente polaco y su esposa ha sido confirmada oficialmente. Se ha anunciado que las autoridades polacas llevarán a cabo una investigación independiente del suceso. El líder del Parlamento polaco, Bronislaw Kamarovsky, ha asumido provisionalmente las funciones presidenciales. Tal y como prevé la Constitución del país, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha convocado en sesión de urgencia a su gobierno tras la muerte del mandatario. Según informó el portavoz del gobierno, Pavel Gras, el Premier se encuentra camino de Varsovia. En comunicación constante con el líder del Parlamento, Bronislaw Kamarovsky, la Constitución polaca prevé el llamamiento a las elecciones presidenciales anticipadas en caso de la muerte del primer mandatario, como suele corresponder. Y ahora les presentamos una pequeña biografía del presidente polaco, Les Kaczynski, que ha muerto hoy en el accidente aéreo. Los órganos de seguridad de la región de Esmaliense, donde se ha estrellado el avión, han declarado oficialmente la muerte del presidente de Polonia. Liek Kaczynski nació en el año de 1949 en Varsovia. Lideró el partido político llamado Ley y Justicia, junto con su hermano gemelo. Kaczynski era hijo de un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Estudió en la Universidad de Varsovia, en la Facultad de Derecho. Su carrera política comenzó en la década de los 70's, con su participación en una federación sindical independiente de raíces cristianas, en la que fue ascendido durante los siguientes 20 años. En 1991 dirigió el Buró de Seguridad Internacional en la Cancillería Presidencial. En la década de los 90's se reconoció como uno de los líderes del partido polaco de las fuerzas centristas. En el periodo 2002-2005, Kaczynski fue gobernador de la ciudad de Varsovia. Y en 2005 ascendió a la presidencia, en la que permaneció hasta el día de su muerte. Cabe recalcar que la calidad de las aeronaves del Parque Presidencial en Polonia dejaba mucho que desear. El avión TU-154, con el número de Bordo-101, en el que viajaba el presidente, había sido reparado por última vez en diciembre del 2009 y había realizado 50 aterrizajes. La catástrofe de hoy ha sido el sexto incidente aéreo con la participación del presidente polaco, Lev Kaczynski. Uno de ellos sucedió en 2008 en Mongolia. Por culpa del intenso frío en el aeroplano del mismo modelo que el de hoy, le fallaron los mecanismos de mando de los flaps. Aquella vez, Lev Kaczynski tuvo que partir para Tokio en un avión privado. Tras aquel incidente, el primer ministro, Donald Tusk, dijo que el gobierno iba a comprar nuevos aviones que garantizarán la seguridad elemental al presidente, pero nada de lujo. El último caso preocupante se remonta a diciembre del año pasado, cuando en el parque aéreo del presidente se estropearon dos TU-154 más. Y ahora podemos presentarles algunos detalles sobre el diseño de este avión que se ha estrellado y otras tristes historias vinculadas con este tipo de aviones. El TU-154 es un avión diseñado para los vuelos de pasajeros de medio alcance. El primer vuelo de esta modalidad de TU fue realizada en 1968. La fabricación en serie de este tipo de avión se ejecutaba hasta el año 2005. Esta catástrofe no es la primera causada por este tipo de aviones. En 1994 se estrelló un TU-154 en China por error del piloto. Murieron todos los 160 pasajeros que se encontraban a bordo. En 1998, en Ecuador, se estrelló un TU-154M. De las 90 personas que se encontraban a bordo, no pudieron evitar la muerte 69 personas. En julio pasado, un TU-154 que volaba con destino a la capital de Armenia con 153 pasajeros y 15 tripulantes a bordo cuando se precipitó a tierra 16 minutos después de despegar por motivos que aún se desconocen. Todos los pasajeros y tripulantes de este vuelo también fallecieron. Y no se puede afirmar que haya una mayor cantidad de accidentes con el avión TU-154 que con otros modelos aéreos. Así al menos lo asegura el aviador de Fuerza Aérea Argentina, Comodoro Francisco Meglia. Podríamos hablar de un avión de pasajeros. Es muy conocido en Rusia y en el ámbito de la ex República Soviética. Es muy exitoso. Y bueno, vemos que tiene un lamentable récord de accidentes. Pero mirando así rápidamente, muchas veces uno no debe apurarse en la evaluación. Pues si bien dice que tiene un 7% de accidentes sobre el total producido de aviones contra un 4,6 que tiene el Boeing 727, que es similar a un avión trirreactor. Por considerando el tipo de accidentes, que algunos fueron derribados por aeronaves militares. No podemos decir que sea un avión con más accidentes que otro.